Otra vez aquí reunidos, ahorita precisamente vengo de ver a algunos consumidores, yo también hace dos semanas apenas que estoy en contacto con este maravilloso producto y ahorita fui a entregar un poquito que pidió la gente y me gusta que conforme llegó el pedido lo entregué rapidísimo porque lo pedimos en grupito para repartirnos de poco cada quien, pero resulta que esas personas las conocí yo el sábado pasado y me comentó en confianza una de ellas que hizo un pedido pequeño que ya toda su vida ha sido demasiado, como se llama, inconsistente que muy reseca de su estómago y que ella sufre de resequedad y que no puede evacuar favorablemente y además ahorita siento las puntas de mis dedos muy dormidas entonces yo traía los omegas que yo estoy consumiendo y le di para cuatro días le dije, te lo tomas de noche y también traía dos sobrecitos de los probióticos que me compartió nuestro líder aquí, Fidel él me regaló dos sobrecitos de probióticos, entonces yo los traía conmigo y le dije, me dicen que también los probióticos son buenos para que te ayuden a ti y yo creo que como nos despedimos de tarde y le dije, te vas a soltar en la noche, te tomas un sobrecito con agüita tibia y te tomas dos omegas para que duermas y que resulta que ahorita que le llegué el producto, está con la noticia que me dice al siguiente día evacué como nunca en mi vida sin dolor, sin resequedad y le dije, ¿qué tal lo dormido de tus dedos? dijo, ya no lo siento y le dije, cuando algo es efectivo los probióticos y los omegas de noche se tomó ella algo es efectivo, sientes el resultado inmediatamente y yo sabía que se iba a sentir bien pues ahora resulta que también trajo a su hija para que dijo, esta es mi hija yo creo que sí, vamos a hacer el negocio porque queríamos primero probar el producto y le llevé lo que pidió, hicieron un pedido más grande porque obviamente quieren comprar para su hija, para su demás familia que tienen entonces esto cuesta que nada más uno haga el contacto con una persona con una persona, porque en cada casa tenemos necesidades distintas entonces si estamos ahí, imagínense qué satisfacción ser nosotros el puente que pueda conectar a tanta gente que de repente hasta allá le da vergüenza hablar de sus padecimientos si algo nos da vergüenza es hablar de nuestra economía cuando está no favorable o de nuestros padecimientos porque entonces enseñamos vulnerabilidad, o sea debilidad ante los demás entonces qué importante, primero hacer esa relación de confianza con las personas de confianza para que se sientan ellos que están, que estás tú siendo su confidente y siempre vamos a hablar con esa honestidad hasta donde podamos alcanzar yo ahorita les puedo decir de eso y también tengo una sobrina que está, que la vi hoy porque también el mismo día que fui a una presentación me dieron dos sobrecitos de emojín los compartí con ella, la siguiente semana ella compró la caja grande y le dije ahora, porque ella está tomando radiación, se le cayó su cabellito, solo tiene 23 años y ella se le cayó todo su cabellito, le removieron su seno porque se invadió su cuerpo de cáncer su cerebro, dicen que lo tenía todavía y yo la vi con una cara, un semblante como cuando no tenía ningún padecimiento claro traía su gorrito porque estaba haciendo frío y la acompañé a su quimo hoy y le dije cómo te has sentido, me siento bien, me siento con mucha energía dijo, le dije, estás tomando esto obviamente que el doctor por su estado tan delicado le había prohibido la vitamina C porque su hígado se le dañó por tanto, tanto medicamento entonces, pero ya ahora le dieron la buena noticia que tendrá una semana y media consumiendo el emojín que ya su hígado resiste la vitamina C y va a empezar a consumirlo a partir de mañana ¡Wow! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien!